Una belleza Aquí tenemos al compa Con otro animal Que día tan espectacular No lo vayas a meter pa'l motor Llevamos 4 jureles 5 jureles super grandes Un robalo Y aquí el compa vamos a ver que trae Un jurele Un jurele Es esta apenas porción pa' meterla No lo va a liberar jajajaja va a liberar la pinza ven aquí compañero oiga ola 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 para que no caiga si no 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 tranquilo coja mi suerte por ahí esta todo controlado por aquí ahora aquí aquí tenemos al compa este jurelcito el quinto o el sexto jurel no se hermano ya perdí la cuenta jaja ya perdí la cuenta es el mas pequeño compartir sin competir espacio de pesca esta vez con pambele totalmente recomendado a cambayasolano vamos a liberar vamos para el agua vamos a liberar la pesca hoy espectacular